La Secretaría de Movilidad viene en estos últimos días realizando un contrato de resaltos. Estos resaltos obedecen a solicitudes de la comunidad reiteradas por el exceso de velocidad que se genera del parque automotor, tanto de motos como de vehículos particulares y en general de todos los vehículos que circulan en la ciudad. Prácticamente los resaltos se han convertido en una respuesta a ese exceso de velocidad y precisamente solo con un respectivo análisis técnico que realizamos por parte de la Secretaría, determinamos en qué punto se aprueben. Los resaltos son construidos con mezcla asfáltica que cuando se pintan, ellos inicialmente en la pintura, por estar tan fresco, la mezcla asfáltica es absorbida, entonces se opaca un poco la visibilidad de dicha señalización. El pavimento, de hecho, la mezcla asfáltica debería estarse señalizando solo 24 días después, no lo hacemos así por el riesgo alto que se tiene y lo estamos pintando y repintando efectivamente para eso. Lo que convocamos a la ciudadanía es a tener mucho cuidado, precaución en la circulación y una velocidad moderada.